Hola que tal gente, espero que todos estén muy bien, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un gameplay más, bienvenidos a Injustice Mobile segunda parte Esta vez estaremos probando el modo carrera del mismo Injustice, ya que en el video anterior que se lo estaría dejando acá abajo en la descripción del video Jugamos la versión pero online, ok? No olviden suscribirse y darle like al video para más gameplays de este tipo y para más gameplays de otros juegos que los estare trayendo próximamente por aquí por el canal Muchas gracias, espero que lo disfruten Begin ¡Muy bien! ¡Ah, ah! ¡Reg丘 Vale! ¡Per сокesta por esta systaчивa! ¡No perdone ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!